hola amigos como están hoy vamos a estar jugando bpk cap con la selección mexicana ganamos una ropa del mundo pero esta no la transmití no la no hice la ya está con la transmisión bueno aquí estamos vamos aquí o sea yo voy a hacer el detalle de la selección mexicana los jugadores van a buscar lo fácil para ser campeones del mundo y de la toma de penales en el sexo el primer gol de la selección mexicana a favor de raúl jiménez me están llegando muchos muchos mensajes y no puedo y también por los mensajes que me distrayeron ya me metieron gol miren eso miren eso me dice el risco que se va o sea tiene peligro de que se vaya a bajar vamos a ver si la si se la ataca ocho bueno al menos fue poco al menos fue poco eso al menos fue poste y otro gol de la selección mexicana la pirotecnia la voy a usar cuando México gane la copa del mundo ahorita fallo dos colonias solamente un gol y fue ya donado casi era palo pero fue gol y ganamos y le ganamos 4-1 a los polacos los polacos vamos en primer lugar de la tabla y nos vamos enfrento y gol de nuestro eterno rival y eso que nos vencieron los argentinos 3-1 y en catalón y nos vencieron este 2-0 palo palo para la selección argentina aquí aparecen los costos de los partidos pero el único de los que están mal son alemania y portugal el de portugal dice prt cuando debería ser por y el de alemania que es que es her pero debería decir que es deu pero debería decir her a ver si no la taja de duro ahorita la metió la metimos la metió no sé por qué cuando nos enfrentamos controlando me levanta escaso todos los jugadores incluido el cuerpo técnico si atajo ya me aseguro esos puntos ay no maldición al menos si meto este gol me aseguro esos puntachos gol 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 vamos a enfrentarnos contra Arabia Saudita o sea que si o sea que es vecino de o sea que quiero decir que es vecino de tratar uy rebaño pero bueno les invitaremos atajar una dos tres cinco veces les queremos atajar palo milagroso palo para la selección de Arabia Saudita que no tengo una camisa que tiene que tiene tipo tipo es como el logo de de la selección hondureña de fútbol no no voy a terminar como en el encuentro Argentina versus México no voy a terminar por dios por dios que te pido no voy a terminar así no no vaya a terminar así rebaño otra vez rebaño rebaño total uy que no se palo gol en mi cuarto ay no terminó como en el encuentro anterior nos enfrentamos contra Dinamar es que no lo meta ocho 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 otro gol a favor de la selección mexicana después de la selección de la poca uuuh sano ochoa de nuevo sano ochoa de emoción de emoción retú 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 le atajó bueno le atajó un penal le atajó un penal de la tanda de penales de Dinamarca esto no puede estar eso no puede estar pasando esto no puede estar me está llenando de alegría esto me está llenando de alegría uuuh se fue para arriba y ganamos el cielo con Francia es en serio y ganó el eterno rival de la selección mexicana porque nos enfrentamos contra ellos en la fase de brutos de Sudáfrica 2010 que ese fue el último gol que ese partido fue el último gol de Cuauhtémoc de Cuauhtémoc blanco en las copas del mundo no vaya a terminar que el tercer gol se vaya al palo aunque se ve que se fue para el palo si me lo contaron como gol ay uży ay la voló la voló por suerte la voló la voló que del partido argentina México México estuvo a punto de meter un gol a mi y y por pero la alex a veces a veces tengo relac relac cuando este marcador fue cuando los destruimos en el en tokio 2020 nos aprendamos contra holanda y aquí salía ahora creo ahora no primer penal de holanda ahí va, gol, gol número uno de las selecciones que cambian en los cuartos de las semifinales y nos enfrentamos en brasil 2014 con ellos en octavos pero país blanco, bien santos y nos derrotó y si como lo dijeron los medios es y la de holanda no era penal esta será nuestra venganza y les ganamos se quedan se quedan en semifinales se quedan en semifinales y ahora me enfrento contra contra belgica osea que osea que me enfrento contra belgica de Kevin De Bruyne y Thibaut y de Thibaut Courtois osea que y quiero aclarar que y quiero aclarar que que Thibaut Courtois fue en el en el Real Madrid desempeñando la posición de Wallkeeper que 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 significa portero no lo vayas no me lo vayas a eliminar este youtube no me lo vayas a eliminar por favor porque porque no es de noche y no ponen una copa del mundo en el centro no se en el ven el círculo un círculo un círculo donde va la peor otra vez la pelota del mundo que deben haber puesto gol 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 por favor Ochoa sálvanos sálvanos se fue y ganamos la copa del mundo ganamos nos ganamos gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!